El Honorable Consejo Municipal de León acordó nombrar unánimemente visitante distinguida a Estela Medina, actriz uruguaya, por su participación del espectáculo Ellos por Ella, recital poético teatral realizado en el Teatro Municipal José de la Cruz Mena y su visita a nuestra ciudad y a nuestro país, Nicaragua, Tierra de Lagos y Volcanes. Es un honor para nosotros que tantos y tantos reconocimientos vengan ahora a presentarnos a todos esos grandes valores de la literatura, ellos, por ella, por esta gran actriz, por esta gran declamadora, por esta gran mujer que ha dado a las letras, al arte hispanoamericana una gran valía.